Policías federales aseguraron una camioneta con placas del estado de Puebla, donde viajaban presuntos indocumentados, pues al revisar el vehículo no sellaron drogas ni armas. Al contacto con los tripulantes del vehículo se dio durante un rondín de vigilancia a la altura del kilómetro 152 más 4 de la carretera federal Escarcega-Villermosa, quienes al notar la presencia policíaca se dieron a la fuga en medio de la oscuridad y la maleza.